mis amigas y amigos hoy va a ser algo diferente me han estado pidiendo que les enseñe los zapatos y el departamento de los hombres así que aquí vamos ok empecemos con estos camis vean en tamaño 12 por estaban en 40 dólares y los rebajaron a 28 dólares creo que es buenísimo el precio están preciosos bueno a mí me gustan creo que estos tomis mire ayer que también los rebajaron en todo rojo tamaño 10 estos estaban a 35 y los rebajaron a 24 bien qué bellezas bueno a mí me gusta no para mí pero para mi esposo obvio verdad a ver aquí están estos qué zapatos son estos estos están por 40 dólares y son marca no lo reconozco y dice asics vean están bonitos y estos son tamaño 13 vean este es uno de los lugares donde pueden encontrar zapatos súper grandes para a precios súper es la verdad estos hay veces que hasta zapatos así de grandes los los rebajan hasta 3 dólares así que nada más un chip para los que tengan esposos o hijos con el pie demasiado grande vean aquí están estos filas o son tamaño 12 por 26 dólares y son así en todo gris vean estos que están aquí son los que les digo que hay veces que lo rebajan hasta 3 dólares 50 dólares por estos nikes en tamaño 15 vean nada más donde se van a encontrar tamaño 15 como les digo la 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 ross todo el tiempo tiene zapato grande tan bellos el color y aquí están otros en guindo miren y el otro día les dije que le compré unos adidas a mi hijo aquí están los adidas y los tenían en todos los tamaños idénticos yo pagué casi los 60 dólares por ellos que en la tienda en famous for wear o algo así y miren aquí están por 40 dólares que me hubiera ahorrado 20 dolaritos eran idénticos así estos parece que son tamaño como 12 son la que eran a mi esposo creo y saben que me los voy a llevar porque creo que si le quedan a mi esposo miren aquí están unos adidas por 40 dólares estos son tamaño 10 y medio es el precio típico de los adidas más o menos todo negro bellísimo unos rbx que es una de las marcas más baratas de 20 dólares en 10 y medio y estos llegan en todos los colores vean aquí hay unos champions en todo rojo esto están rebajados están rebajados de 40 dólares oigan nada más 40 dólares a 20 dólares unos náuticas que también se consideran uno de los más baratitos que tenemos 30 dólares en tamaño 10 y medio y así se miran de enfrente aquí están estos estos son tamaño 10 champion y estos también parece que están en etiqueta rosa vean de 37 dólares a 26 aquí están estos altos marca filas vean súper pesaditos los zapatos estos están por 28 dólares y son tamaño 10 y medio vean estos se me hacen preciosos estos están por 45 dólares y claro tienen que estar caros verdad en tamaño 11 marcadidas pero me gusta la combinación de colores que tiene yo creo que por eso es que me llamaron la atención porque me gustan los colores oscuros así con colores subidos aquí hay unos pumas así son estos estos están por 43 dólares en tamaño 10 y medio vean están preciosos miren se los enseño de la parte trasera wow que bellos aquí hay otros Tommy Hill figures estos están en tamaño 10 por 26 dólares por 26 dólares este es un color como navy blue vean tienen su nombrecito ahí a ver si por la parte de atrás también tienen algo y se miran así son preciosos también aquí hay unos madden vean estos son de 30 dólares lo rebajaron a 25 dólares miran súper cómodos y se sienten cómodos en café por la parte trasera y luego otros aquí estos son New Balance miren qué bonito me encanta esta parte de abajo como pinteada de 40 dólares 40 dólares y los tengo que llevar para el frente que ahorita que le jale se le cayó el precio para que se lo vuelvan a pegar vean si son estos son en tamaño 10 y luego llega mucha chanclita así para hombre estas son de si encuentro el precio de 12 dólares 12.99 luego están estas que son marca Champion en todo azul estas están por 23 dólares creo que aquí encuentro miro otras pero estas son marca fila creo que estas son las más baratitas que vamos a tener estas están por 9.99 todas plásticas y luego aquí están estas estas son adidas en tamaño 10 por 20 dólares aquí están otros adidas estos son tamaño 10 por 40 dólares estos también están bellos y así son de la parte trasera y luego estos que miro aquí como botita ay ya le pegué la naquela acá estos son marca fila por 26 dólares vean así son pura tela de la parte de arriba miren aquí están estos otros estos son Nike's en 40 dólares tamaño 8 en gris con azul marino y blanco súper bonitos vean me encantan si fueran de mujer me los compraba yo creo miren aquí están estos Under Armour también que es una de las marcas que llega muchísimo aquí a la Ross estos están por 47 dólares están bonitos por eso es que cuestan tan caros y creo que este es uno de los números más pequeños que tenemos que en 5 y si si dice que es de hombres pero se me hace como que la etiqueta está mal no para que sea 5 se me figura como que es de niño la mejor y por último en zapatos aquí están estas chanclitas Tommy Hilfiger por 16 dólares en tamaño 8 vean que precioso el café miren esta es otra de las cosas que también se vende súper bien aquí hay calcetines de todas las marcas 10 dólares por estos Tommy Hilfiger y son 6 pares de ellos vean con su banderita ahí están estas salidas que están aquí 6 pares por 10 dólares también Champion 6 pares por 8 dólares Michael Kors estos están en la parte de atrás 10 dólares por 6 pares y luego que hay estos Calvin Klein en todo blanco 10 dólares por 6 pares igual miren aquí Calvin Klein de diferentes colores 10 dólares también por 6 pares también están los calcetines así altos o largos 10 dólares por 6 pares de Adidas Ben Housen son 10 pares por 10 dólares aquí esta marca que se llama Kat 10 dólares por 6 pares Champion cortitos déjenos poner aquí estos 8 dólares por 6 pares aquí están nuestros Adidas que también miro que se venden muchísimo hay una persona que viene y compra todo lo de deporte 6 pares por 10 dólares que el revende también pero el revende en Amazon ya nada más el puño de calcetines por solamente 10 dólares aquí hay unos tines cortitos Tommy 10 dólares por 6 pares también como pueden ver hay muchas marcas muchos colores de calcetines y luego están estos estos que me hacen súper divertidos vean 4 dólares por estos así son de la parte trasera Nike vean estos son de 3 dólares por un par son así luego están estos Cool Socks así se llaman estos están por 4 dólares estos de South Park esta caricatura como como enseña cosas malas 3.50 por estos vean aquí hay otros Nike 2.99 por un para para zapato de vestir o tenis súper corto por 8 dólares y son que son 3 pares y luego miren estos estos son Odd Socks que también miren y los buscan mucho aquí son súper diferentes estos están por 4 dólares un par vean luego miren están esta marca que se llama Happy Socks por 4 dólares es solamente un par pero miren cómo son de coloríficos este tiene achitas por 4 dólares y tienen más diseños vean tienen todos estos colores que bellos me encantan los colores súper vividos que tienen luego están estos últimos ya un tamaño grande por 4 dólares miren ahora déjenles enseño un poco de ropa de lo más recién llegado esta es como una chamarrita bueno no es chamarrita es como una una camiseta de manga larga porque dice que es top esta está por 17 dólares y es marca Hawk vean las camisetas de polo que es una de las más vendidas esta es así y esta parece que es Ralph Lauren por 30 dólares en tamaño mediano estamos en la sección de mediano ahorita esta es una camiseta Perry Ellis por solamente 10 dólares en cuellito en B la misma cosa una Calvin Klein toda blanca vean esta está por 13 dólares que es buenísimo el precio luego está esta que dice aquí que es Green Greg Norman yo leí Green pero es Greg Norman a ver esta está por 20 dólares una para el verano para la playa muy tropical esta es Free Planet por 7 dólares aquí hay una Michael Kors parece o sea tiene su MK vean esta está por 17 dólares y es así una náutica por solamente 10 dólares en azul cielo vean aquí está otra Michael Kors pero con botoncito en la parte de enfrente por solamente 20 dólares vean nada más otra US Polo por solamente 13 dólares aquí está otra US Polo me encanta este color está bellísimo por 13 dólares aquí está otra Ralph Lauren por 20 dólares es solamente una camiseta así US Polo en rosadito por 13 dólares que es esta Marc Anthony de 8 dólares esta marca la venden en Kohl's parece que la mirada aquí hay una camiseta sólida todo blanco por 15 dólares una Tommy Hill figure como la que ya han mirado muchas veces por 20 dólares parece que el otro día se llevaron varias de estas una toda en blanco por 25 dólares una Calvin Klein en azulito esta está por 15 dólares iba a decir 24 está súper barata 15 dólares aquí está otra Michael Kors por 20 dólares como pueden ver hay muchísimo de dónde escoger en camisetas para hombre luego esta creo que va a ser Calvin Klein también 20 dólares vean así es el diseñito aquí está una roja fosforescente vean Tommy Hill figure por 20 dólares otra de las cositas que también se vende muy bien como pueden ver chanclitas de todo tipo del Tommy por 17 dólares así under armor puma ahí hay más Tommy champion náutica quakesilver y todas a precio súper estas ya no se las voy a enseñar que ya tengo que regresarme a trabajar miren aquí hay unas Tommy también en blanco por 17 dólares y luego aquí miren unas 10 en blanco también por 15 dólares y luego tenemos las cosas así que son las mochilas para hombre también de marca como miren aquí está esta que es como para el gimnasio no o esta para viajar porque se me hace muy grande para el gimnasio este es Tommy por 40 dólares luego están como todas estas estas si son para gimnasio estas adidas vean esta está por 15 dólares 16 dólares y aquí hay otra también y empecé a hablar chiquiado ya me escuchan a ver el precio está aquí atrás esta está por sólo 12 dólares y aquí hay una para mujer también miren qué bella esa está por 12 dólares y aquí está una puma también en gris plateadito por 17 dólares bueno mis amigas espero les haya gustado este video ya me voy porque tengo que regresar a trabajar miren esta está aquí es como para viajar Betsy Johnson hay que agentearle una cosa de mujer ahí adentro para que digamos si nos grabó algo de mujer 30 dólares por esta vean qué belleza y t y Gracias.